Budismo. El budismo es una de las grandes religiones del mundo. Esta religión está basada en las enseñanzas de Siddhartha Gautamá, comúnmente llamado el Buda. La palabra Buda significa el supremamente iluminado o completamente despierto, también un Tathagata, quien ha ganado la realización de la realidad absoluta de la verdad permanente, la verdad fundamental o última. Siddhartha Gautamá. Siddhartha Gautamá nació príncipe en un reinado por donde ahora es el área del límite entre la India y Nepal. A la edad de 29 años, deseando conocer el camino que guía al final de toda la inestabilidad, impermanencia y angustia para asegurar su bienestar permanente, él renunció al mundo llegando a ser un vagabundo ascético, haciendo el voto solemne de encontrar la realidad última verdadera. Siddhartha fue un bodhisattva, que es uno que va a través de un periodo intenso de desarrollo y práctica para obtener la realización de la sabiduría perfecta, la iluminación suprema total y para llegar a ser un Buda. A la edad de 35 años, por el enfoque total, en una sola meta, él completó su propósito y obtuvo la realización de la sabiduría perfecta. Él encontró la respuesta que guía a la completa sensación de toda inestabilidad, impermanencia y angustia, que guía a alcanzar la otra orilla, la cual es la realidad verdadera permanente, el Nirvana. Gautama entonces comenzó a enseñar, instruir y guiar a otros que similarmente estaban buscando la sabiduría y la iluminación. Es la enseñanza del Buda la que es la base o fundamento del Budismo. Propósito En el Budismo fundamental, el énfasis está en la búsqueda de la verdad, en conocerla y en entenderla. El énfasis no está puesto en una pesiega. La enseñanza del Budismo está basada en ven y observa y nunca en ven y cree. El Budismo es racional y requiere el esfuerzo personal, declarando que solo por el esfuerzo de uno mismo puede realizarse la sabiduría perfecta. Cada individuo es responsable por su propia emancipación de la angustia y el sufrimiento. Budismo. ¿Qué es y qué no es? El Budismo permite a cada individuo estudiar y observar la verdad internamente y no exige ni necesita ninguna fe ciega antes de aceptarla. El Budismo no aboga por dogmas, ni credos, ni ritos, ni ceremonias, ni sacrificios, ni penitencias, todos los cuales deben usualmente ser aceptados por una fe ciega. No es un sistema de fe y culto, sino más bien es meramente un pasaje a la iluminación suprema. El Buda aludió o se refirió a sus enseñanzas como simples o como una balsa que nos saque de esta orilla de sufrimiento e impermanencia y nos lleve a la otra orilla de bienaventuranza y seguridad, la realidad permanente verdadera, el Nirvana. Posteriormente a la realización del Nirvana, la balsa ya no es necesaria. El Camino Medio. El Buda se refirió a sus enseñanzas como el Camino Medio. Llamado así porque él evita los extremos de ambos, la indulgencia propia en el mundo y la mortificación propia de un ascetismo estricto. El pasaje o camino que él enseñó incorpora a ambos, el progreso intelectual más el progreso espiritual con la práctica que refleja la compasión, la moralidad, la sabiduría y la concentración, mientras al mismo tiempo el ver y entender el mundo de la existencia como realmente es. Escape de la angustia. El Budismo es el pasaje o camino de escape para aquellos que buscan el final permanente, aquí y ahora, de toda angustia. ¿Y qué exactamente es angustia? Angustia es el nacimiento, el sufrimiento, el dolor, la tristeza, la enfermedad, la vejez, la muerte, la aflicción, la desesperación, la pobreza, la maldad, las lamentaciones, las calamidades, las tribulaciones, los importunios, la guerra, la locura, el hambre, los deseos no logrados, las necesidades insatisfechas, la asociación con lo indeseado, la separación de lo querido y es lo que es inestable e incontrolable. El Budismo es para aquellos que han llegado a comprender que lo que ha sido creado es impermanente y que lo que sea que es impermanente es inherentemente enfermizo y dañino. Ningún deleite o felicidad permanente se encontrará en lo que es impermanente, solo dolor y peligro. La meta de conducirse por el camino de la doctrina del Budismo es zambullirse en el Nirvana. Él tiene el Nirvana como su objetivo. El Nirvana es su fin, la realidad verdadera realizada. El noble camino óctuple del Budismo es el medio para este fin. Ocho actividades, un curso de acciones muy específicas que deben desarrollarse simultáneamente para realizar la meta, el Nirvana. Nirvana es una palabra del sánscrito que hace referencia a un estado que puede alcanzarse a través de la meditación y la iluminación espiritual y que consiste en la liberación de los deseos, el sufrimiento, la conciencia individual y el ciclo de reencarnaciones. El Nirvana es el estado trascendente libre de sufrimiento y de la existencia fenoménica individual. Es la experiencia religiosa más identificada con el Budismo. La palabra procede de un verbo que significa enfriarse o apagarse, como el final de una vela. La connotación es que solo en el Nirvana están extinguidas las llamas del odio, el apego y la ignorancia. En estado de Nirvana se rompe el ciclo de la transmigración, que de otra manera sería eterno. El estado permanente verdadero de la realidad es el Nirvana, ese que no es nacido, sin hacer, no manifestado, no hecho, el que no tiene condiciones, la verdad, el nunca creado, el no construido, el no creado, el sutil, el estable, el que no se deteriora, el que no envejece, el que no muere, el inmortal, el pulcro, la paz, la bienaventuranza, la pureza, el excelente, la perfección, la grandeza de la sabiduría, el estado libre de enfermedades, la exoneración y liberación de la enfermedad, el sin nombre, la serenidad y la pureza de la misma realidad incambiable a absoluta, la norma, el maravilloso, la meta, lo real. Un mar de conocimiento te espera en este fascinante mundo de aprendizaje interno. Alista tu alma para alcanzar estados que no sabías que existían y, que si así lo deseas, llevarán a tu ser a otro nivel. Si deseas conocer y aprender todo sobre budismo, visita nuestra web, libroesotérico.com, donde encontrarás los libros que necesitas sobre este y muchos más temas relacionados, completamente gratis. Si te gustó nuestro video, te agradecemos dar me gusta y compartir.